a dos grandes colegas periodistas, hasta que se me hace conocer a Beth Castillo, nuestra compañera corresponsal de Polemón, y que va a estar compartiendo micrófonos con el queridísimo Enrique Legorreta. Beth, te saludo con mucho gusto. Hola, mucho gusto. Por fin se nos hace compartir acá espacio juntos. Un saludo a todos y todos los que nos están viendo y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Sin Censura, querida Beth. Y pues saludo también al queridísimo Enrique Legorreta, que anda ahí dándole la vuelta, buscando cada vez más Pokémon. Ya los atrapaste a todos, Enrique, todavía no. Hay que seguirle dando, Toñito, aquí saludándote a ti, a Beth, a Ceci, a donde vive ahí en Estados Unidos. Y pues nada, a la orden, mi querido Toño. Así es, mi querido Enrique Legorreta. Pues hay mucho de qué platicar hoy. Creo que fue una conferencia de prensa muy, muy fuerte. Usted sabe perfectamente, Beth Castillo, sigue muy de cerca siempre las conferencias, está buscando hacer preguntas en esa mañanera, se levanta siempre muy, muy temprano. Así lo vemos en sus redes sociales. ¿Y qué les parece, compañeros, si empezamos con esos temas? Empezamos con este planteamiento fuerte que le hace el presidente López Obrador a Sergio Sarmiento, que pues de paso se lleva a Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes. Hoy exhibe el presidente, como es que desde el debate, desde el debate del conservadurismo, pues se sigue intentando golpear al gobierno, porque en algún momento el presidente López Obrador saludó a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán. Es un tema, querida Beth, que a mí me cuesta mucho trabajo digerir. Me cuesta trabajo digerir porque abiertamente, frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, en público, el presidente López Obrador fue a saludar a una anciana, a una mujer de la tercera edad, a una adulta mayor, que sí en efecto es madre de uno de los más grandes narcotraficantes que México ha tenido, pero abiertamente, cuando tenemos una serie de investigaciones con todo el rigor periodístico que plantean que otros presidentes, expresidentes, vaya que se reunieron con miembros del crimen organizado a solas, a solas y al margen del ojo público, y además de todo, pues presidieron estas reuniones incluso desde la residencia oficial en aquel entonces, en Los Pinos, son investigaciones que han planteado grandes compañeros del periodismo, entre estos el mismo Paco Cruz, el queridísimo Jesús en su momento, también lo ha hecho Anabel Hernández, y aquí esta es la forma en la que lo confrontan, hoy el presidente López Obrador dice que volvería a hacer esto, y que esa es su única prueba, y reta a este señor, Sergio Sarmiento, a presentar una prueba de que si tiene algún vínculo con el crimen, él renunciaría a la presidencia, hace rato platicábamos con Ricardo Sevilla cómo es que pruebas no van a presentar, no van a buscar seguir este reto porque no tienen los datos duros. ¿Tú qué opinas sobre esto, Bet? Pues mira, a mí me parece muy curioso que otra vez vuelvan a querer impulsar esta narrativa, ya es algo que está fijo, que todas las semanas, que todos estos días han estado intentando impulsar, que Andrés Manuel López Obrador es un presidente que tiene vínculos con el narcotráfico, y ya sabemos que no es cierto, si tanto quieren acabar con Andrés Manuel López Obrador, si tanto quieren que se vaya a AMLO antes de que sea el 2024, ¿por qué no presenta las pruebas Sergio Sarmiento, no? Incluso López Obrador dice hoy en la mañanera, Sarmiento miente como respira. Y yo creo que es cierto, ¿no? Porque también ya le había lanzado este reto a Loret de Mola, que había asegurado que en su testamento político, López Obrador había estipulado que su hijo es el siguiente para la presidencia, ¿no? O que iba a estar por ahí en algún periodo presidencial, cuando pues no es cierto, ¿no? Incluso López Obrador les dice que presenten las pruebas, y también asegura que pues no se arrepiente de saludar a esta señora, porque como lo hemos visto, López Obrador va a todos los pueblos de México, va a cada municipio a revisar cómo están siguiendo los avances de la Cuarta Transformación, cómo se han ejecutado todas estas obras, estos megaproyectos, que se están haciendo en beneficio de todas y todos los mexicanos, y pues siempre hay muchísima gente que lo quiere, que se acerca a saludarlo, a tomarse la foto con él. Yo creo que ya también hay cierto coraje, hay cierto discurso de odio que han estado intentando impulsar, porque pues la gente no los quería así a ellos, ¿no? Y es algo que no pueden comprar, que no pudieron comprar ni pagándole a todos los medios, ni con todo el chayote, ni tratando de hacer más fuerte este vínculo con nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿no? Por ahí también nos recordaba López Obrador que Felipe Calderón, el presidente espurio que entró por la puerta de atrás, trató de legitimarse con esta guerra que inició contra el narcotráfico, ¿no? Dijo que iba a ser con mano dúdora, y pues realmente sabemos cómo pasaron las cosas, ¿no? Sabemos que solo se desató una guerra en la que Felipe Calderón pues nada más combatía a los narcotraficantes que no eran sus amigos, ¿no? Mientras su mano derecha, García Luna, pues está en prisión y no se nos olvida que ellos sí tenían reuniones con estas organizaciones de narcotraficantes que les entregaron el país, que les entregaron la seguridad de las y los mexicanos. Entonces ahora tratan de sacar la más mínima cosa que fue este saludo para decir que Andrés Manuel es igual a todos, que Andrés Manuel tiene vínculos con el narcotráfico cuando pues no es cierto, ¿no? Andrés Manuel va y saluda en cada pueblo a todas las personas que se lo encuentran, a toda la gente que le expresa su cariño, que le expresa pues su gratitud por todas las cosas que está haciendo con el país. Entonces yo creo que si tanto se van a estar empeñando en estar diciendo que López Obrador tiene estos vínculos, pues que saquen las pruebas, ¿no? Que lo demuestren y entonces ahí sí seguramente López Obrador ya va a renunciar, como dijo, ¿no? Pero yo creo que más bien no tienen nada y nada más lo único que les gusta es pues crear este caos de estar en redes sociales pues generando esta polémica e incluso López Obrador, aparte de retarlos, les dice que es lo más sano, ¿no? Que se cree la polémica, que haya debate en estos pues maravillosos tiempos de la cuarta transformación que vivimos en los que no hay censura y en los que pues se privilegia la libertad de expresión incluso para los que mienten, ¿no? Y es que sí hay que ser muy muy claros con esto, Betty, Enrique, suena hasta inverosímil eso, hay que ser muy honestos que se hagan este tipo de apuestas, pero exhiben, exhiben a los adversarios de López Obrador con todas sus letras. Por ejemplo, lo que le quiero plantear a ti, Enrique, que si de pronto se llegara a hacer esta apuesta, ¿no? En la que el presidente López Obrador mediante un notario o incluso se viene acá a Estados Unidos y va a Las Vegas, ¿no? Y dice, a ver, si Loretito, si los montajes demuestra que yo le estoy dejando en mi testamento político el país a mi hijo Andrés, renuncio, pero si no, que él se largue del periodismo. O a lo mismo a Sarmiento, si demuestra que tengo algún vínculo con el crimen organizado, me voy. Es inverosímil el pensar que se pueda llevar a cabo esta apuesta. Sin embargo, al hablar y al pensar en los espacios en los que participan este tipo de sujetos, ¿sí lo podrían utilizar para el golpeteo? Decir, a ver, ya ven, yo se lo demostré a López Obrador y no quiso renunciar y sería, bueno, pues motivo de 50 sketches con el misógino de Víctor Trujillo, ¿no? O teniendo ahí, o de 50 mil mesas de diálogo, de alto pedorraje, de esas que tiene este cuate que pues dormía a las audiencias en TV Azteca llamado Sergio Sarmiento con su entrevista y cosas así, ¿no? Contenidos bien chafones. Pero, pues como bien mencionaba, no hay forma de demostrar de alguna otra forma lo del testamento político, porque lo único que tiene Loretito son fuentes o montajes, ni lo de las pruebas del crimen organizado, porque, insisto, si en algún momento el presidente hace este tipo de actos que son cuestionables hasta cierto punto, que son incluso utilizados por la ultraderecha, lo hace públicamente, determinó la liberación de Ovidio Guzmán, abiertamente y públicamente ante los medios de comunicación, saludó a la madre de Joaquín Guzmán Loera abiertamente frente a los medios de comunicación. ¿Qué más tienen estos, eh? Pues, ¿qué más quieren, Toño? ¿Qué más quieren? Pues, lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, Beth lo explica muy bien y coincido totalmente, y es algo que también ya hemos hablado en varias ocasiones. Lo que buscan es deshumanizar a López Obrador y decir que es igual que lo que tanto criticó, ¿no? Es decir, la oposición está realmente tan desesperada que dice que López Obrador va a hacer lo mismo que ellos fueron. O sea, ellos se aceptan como estos personajes que pactaron con el crimen organizado y que, pues, las pruebas ahí están, ¿no? En cambio, tenemos a López Obrador que les ha pedido, y como bien lo señalas ahorita, les lanza el reto el día de hoy, compruébenme que tengo nexos con el crimen organizado y yo renuncio a la presidencia. Sin embargo, cuando hay pruebas que se demuestra que la oposición, en este caso, durante el gobierno de Felipe Calderón, hay vínculos con el crimen organizado, hay un secretario de seguridad pública detenido en Estados Unidos que en 2023 va a empezar su juicio, y es ahí donde vamos a ver si estos panistas, sobre todo, siguen hablando de vínculos de crimen organizado con actual administración, que lo único que ha hecho es ser transparente, ¿no? ¿A qué nivel llega esa transparencia? Que hasta el día de ayer tuvimos una llamada telefónica privada pública. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano cómo es que se lleva a cabo este tipo de llamadas telefónicas con los mandateros extranjeros, o, en este caso, con un virtual ganador a la presidencia, como lo es Lula de Asísiva. Sin embargo, en la oposición tienen esta idea y este guión ya marcado, como ya todo lo que se les encanta hacer desde la oposición, desde los medios, de decir que el presidente mantiene estos vínculos con la delincuencia y cosa que no es así. Cosa que no es así porque no por haber saludado a una persona de la tercera edad, van a decir que ya le están rendiendo pleitesía. ¿A poco la señora tiene algo que ver? ¿La señora está detenida o está señalada por algo? No. Quien está señalado es su hijo, quien está en Estados Unidos es su hijo y quien está recibiendo una condena en Estados Unidos es su hijo. Sin embargo, pues entonces la señora es una criminal también. Entonces, si a esas vamos con lo que dice la oposición, pues entonces Felipe Calderón también es un criminal porque está vinculado con García Luna. Es la misma dinámica que ellos están empleando. Entonces, ¿quién nos entiende? Por un lado tenemos estos mensajes que buscan deshumanizar al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, a la cuarta transformación, y decir que es más de lo mismo. Cosa que no es así porque aquí, por lo menos, el gobierno del presidente López Obrador ha demostrado que las cosas se hacen de diferente manera y están dando resultados. Lo que les molesta y lo que les sigue molestando, no solamente en la oposición, sino también en los medios y en este grupo de la élite del periodismo, como lo hemos bautizado en este espacio, lo que quieren es regresar a sus privilegios. Y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de privilegios, de tener información de primera mano, de tener este vínculo con el gobierno, con el cual podían hacer y deshacer lo que ellos querían, y se sentían intocables. Hoy ya no lo son, por eso se les exhibe, por eso buscamos siempre estarlos mostrando sus verdaderas caras en los medios alternativos, en los medios independientes. ¿Por qué? Porque ya es un alto a muchos años de impunidad, no solamente en los gobiernos, sino también en los medios de comunicación, Toño. Y perdón que sea tan básico con el ejemplo que les voy a dar, queridos compañeros, pero estoy pensando en esta miniserie que vi recientemente en Netflix de Jeffrey Dahmer, cómo es que, bueno, y que lo interesante de esa miniserie es que esta vez no se ensalza la idea de un ultracriminal, de un asesino, no se hace apología al delito, sino que se exhiben las serias violaciones a los derechos fundamentales de la comunidad, a las minorías. Me parece que eso fue lo rescatable de la serie, perdón que lo ponga a colación, pero me llamó la atención que se exhibe cómo es que muchas de las familias de las víctimas de Dahmer llegaron incluso a hablar, a tener comunicación con los papás de este sujeto, y que no era una comunicación de golpeteo, ni de queremos matar, que ejecuten a tu hijo, o queremos que lo refundan en el infierno, pues una situación en la que se hablaban todos como víctimas de un sujeto, eso puede ser la realidad en cuanto a un criminal, una persona que tenga una larga trayectoria criminal, no significa que su familia sea parte de esto, muchas veces se preguntan eso, ¿qué hice yo como padre para que terminara él así? Pero al fin y al cabo, nos determinan nuestras propias acciones, no lo que hacen nuestros papás, por muy freudianos que queramos ser. Pero miren, ¿qué les parece que al hablar de situaciones freudianas y de apoyos parentales, le voy a pedir a don David que nos grave, porque hoy precisamente el presidente López Obrador le dio hasta por debajo de la lengua a este señor que yo le soy perfectamente honesto, no conocía, llamado Juan Villoro. Fíjense, cuando yo estudié en la Septién hace muchos años, creo que llegué a escuchar que iba a estar de invitado Juan Villoro a uno de los aniversarios de la Septién, pero honestamente no lo topo. Yo quiero ahí reconocer mi absoluta ignorancia, porque de pronto me empiezan a llegar mensajes de que es el gran intelectual que México necesita y que, pues vamos, ahora está denunciando al malvado gobierno del presidente López Obrador. Y hoy esto pues en voz precisamente de la representante de la muy empanizada revista Proceso, Dalila Escobar, quien le recrimina al presidente todos esos ataques que extiende Juan Villoro, esa relación que le hace con el empresariado, con el ejército y con el crimen organizado. Y bueno, el presidente se suelta a hablar de este sujeto diciendo que lo considera un buen escritor, pero acomodaticio, es decir, convenenciero, y que está interesado en no quedar mal con las esferas del poder, híjole, pues da a conocer una serie de datos muy muy fuertes de su deshonestidad intelectual y de cómo en todo caso pues el que llamaba la atención era su papá, ¿no? Yo una vez más tengo que poner sobre la mesa este tipo de perfiles de personajes que llegaron hasta donde están por su apellido de alto pedorraje, y les ofrezco disculpas por este exabrupto verdaderamente escatológico, pero esa es la realidad. Yo quiero escuchar tu opinión, ¿Ved? Ante, pues obviamente está este resurgimiento de muchos intelectuales que, si te soy perfectamente honesto, no conocíamos los mexicanos de a pie, que de pronto tenemos y que nos los imponen en los medios de comunicación, que abrimos la revista Proceso, y vemos el nombre, Juan Villó, y decimos, ¿Quién es este güey? Pues ha publicado libros, y te lo lees porque te lo ponemos nosotros. Abrimos el universal. ¿Quién es este Héctor de Maulión? Pues es un tipo que ha escrito libros, y te lo lees porque te lo estamos poniendo nosotros. Ve uno, el financiero dice, y ve ahí a Raimundo Rivapalacio, y dice, ¿Este cuate quién es o qué? Pues estudió contigo, Toño Lanzetien, y lo lees porque fue el secretario de Salinas en cuanto a, no secretario, el director de Notimex, ¿no? O sea, ya uno no sabe ni qué onda con este tipo de sujetos que en el pasado sí que brillaron por su ausencia, en cuanto a sus críticas sobre los gobiernos, ¿qué opinas tú de esto, Bet? Pues mira, es que yo creo que los van descongelando, ¿no? O sea, es como, esta nueva semana, ¿qué le podemos sacar a López Obrador? ¿Qué nos podemos inventar? ¿O qué información podemos manipular? ¿O a qué personaje que tenga la más mínima trayectoria, o ponle que sí, una trayectoria ya consolidada, podemos poner a que diga algo que critique el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Porque ni siquiera se hace una crítica, pues, fundada, o con argumentos debidamente construidos para, pues, aportar al debate, sino que son críticas que están muy bien planeadas, que se ponen en espacios estratégicos, pues, para dar este golpe, ¿no? Ahora tenemos lo de Juan Villoro, que es clarísimo, que incluso por ahí decían que no, que López Obrador no estaba a la altura de este escritor, ¿no? Cuando, pues, sabemos la estatura política que tiene nuestro presidente, y cómo han intentado manipular el discurso y las narrativas, no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación tradicionales, y a lo mejor otros que van surgiendo en estas últimas épocas, pues, para decir que López Obrador es lo mismo que los otros gobernantes, pero no solo que es lo mismo, sino que él es peor, porque él decía que era diferente, y ahora nos falló a todos, ¿no? Entonces, este es el tipo de narrativas que han estado buscando impulsar, y pues sabemos que no es cierto, como esto que comentabas del financiero, que ahora en portada sacan, y que también van a preguntar a la mañanera respecto a lo del caso de Ayotzinapa, cuando pues en realidad el periódico es de temas financieros, ¿no? Entonces es como, son temas que no hubieran sacado en otros gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la molestia que tenemos tanta gente, ahí me incluyo, pero sé que son muchísimas y muchísimos más, los que dicen, ¿por qué ahora sí están haciendo una crítica respecto a cosas que no se criticaban antes? Y que pues también sabemos que no estaban bien, ¿no? Y que además ahora ni siquiera es una crítica fundada, sino que es con toda esta manipulación de información, y con esta manipulación del discurso, con personajes como Villoro, ¿no? Al rato van a sacar a otro, entonces yo creo que ni vale la pena darle como tanta importancia, porque después van a descongelar a otro personaje, para que venga a decir que todo lo que está haciendo López Obrador está mal, ¿no? Como esto que están impulsando ahora con la reforma electoral, yo creo que si el INE le hubiera dado la victoria a López Obrador, pues no lo estarían defendiendo, ¿no? Es todo esto de estar sacando la contra todo el tiempo, de estar manipulando la información, para que la gente compre otro discurso, pero ya lo dijo bien el presidente, y yo coincido, ¿no? Algo que es lo más fundamental, diría yo, de la Cuarta Transformación, es esta revolución de las conciencias que estamos viviendo, como la gente pues está más informada, está más despierta, está viendo programas como Sin Censura, o a otras y otros compañeros que pues hacen este periodismo independiente, o comunicadores simplemente que se encargan de informar sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que la gente ya no se lo compra, así que por más que estén impulsando pues estos discursos en los que quieren decir que López Obrador es el peor de todos los tiempos, y que habían confiado en él, pero que los decepcionó, pues se va a quedar en eso, en otra discusión semanal que se tuvo que desmontar con información verídica, y que pues va a pasar a la historia, que se va a ir al basurero de la historia como estas aspiraciones de esta oposición moralmente derrotada, que si me lo permites, pues ya no sabe más qué sacar, a qué otro personaje poner a manipular información para decir que López Obrador es lo mismo. Yo creo que ya, de verdad, ya no encuentran que otra cosa hacer, y por eso nada más se la pasan insultando y esparciendo discursos de odio. Y no es que sean malas personas o los insultos que quieras, es que son así, ese es su proyecto, esos son los intereses que representan, nada más se representan ellos mismos, y pues por eso sabemos que no les importa a la gente, ¿cómo lo ves tú? No, no les importa, pero debería importarles, querida Beth, la verdad es que ahí está la realidad, la triste realidad de este tipo de sujetos, el 70% aproximadamente de la población sigue apoyando a López Obrador, ahí está la encuesta de Morning Consult, esa sí es la realidad, alguien tendría que informarle de esto a Juan Villoro, que dices, bueno, no le importa, no le importa ni a él, ni a Riva Palacio, a Héctor de Maulón, ni a Lórez de Mola, y etcétera, pero ellos viven gracias a la, pues, a la popularidad que hasta cierto punto pueden llegar a tener, en algún momento ocurrirá como con Lórez de Mola, que pues dirán, híjole, ya no nos das tanto rating en Televisa, pero pues ahí te ves, que ahí te quedas en W Radio, me imagino que esa podría ser. ¿Tú cómo ves, Enrique, a ti si te pusieron a leer a Juan Villoro en la part, Sí, un maestro, este, a que siempre nos ponía a leer a los grandes de la élite, como ahora los conocemos, cuando uno es joven uno va comprendiendo muchas cosas, y ya de grande razón, aún más lo que, lo que le fueron fundando como conocimiento, y sí, desafortunadamente Juan Villoro, entre la élite, ni siquiera del periodismo, ni de la cultura, es más un tema de Juan Villoro, se ha visto enmarcado su popularidad, sobre todo por sus columnas, me parece en Reforma, y sobre todo a la hora de participar en diferentes espacios de televisión deportivos, Juan Villoro se ha encargado de ser uno de las voces que a través de las letras, como le dicen todos los amigos de Vicente, de la élite de la cultura, se ha encargado de tratar de explicar el fútbol, hay que recordar a Juan Villoro en el documental de Molotov, hablando de Molotov, o también hablando de la selección nacional en el documental que también hay de la selección nacional, y sobre todo, pues hablando de eso, Toño, de fútbol, y cuando habla de temas sociales y políticos, pues es ahí donde tropieza, y realmente lo que sucede con él, y con lo que mencionó el presidente esta semana, es ejemplo de lo que hemos dicho, lo que dice Bet, coincido totalmente, y dejen claro que estos personajes buscan, de cierta forma, hacer creer a la sociedad, porque ni siquiera ellos, porque ya sabemos cómo son, ellos actúan bajo intereses, o actúan por quien le paga, sin embargo, estos personajes que se buscan ser independientes, o en este caso, buscan ser externos a alguna postura política, ser neutros, diría la palabra, pues eso es lo que buscan, y en algunos lados, o bien en redes sociales, les llaman tibios, porque no se definen, de un lado u otro, por un lado tenemos muy clara la situación, tenemos la cara de la cuarta transformación, que es acabar con todos estos privilegios, que por más de 70, 80 años hicieron daño a este país, y por el otro están los que buscan, tener esos mismos privilegios, y mantenerlos, y que no se los quiten, porque pues de ahí han vivido, y ahí vivirán, entonces, el personaje de Juan Villoro, pues sí, es un personaje que llama la atención en la cultura pop, si lo quieres ver de cierta forma, en la sociedad que le gusta la cultura pop, yo lo definiría en ese rubro, porque busca llegarle a esa audiencia, a esa audiencia le quiere llegar, y le quiere hablar, y le habla conforme a sus textos, o sus artículos, en estos espacios, desafortunadamente, pues cae en lo mismo, en la indefinición de qué situación, o de qué lado de la historia le gustaría estar, y bueno, ahí cada quien será, partícipe o no, de qué lado de la historia quiere estar, pero, pues estos personajes son, ni más ni menos, unos tipos, que solo buscan dar, pues de cierta forma, la idea de que ser neutral, o ser, no participe de algún lado, pues los hace mejores, eso yo creo que va por ahí la idea, que tiene este personaje, mi querido Toño. Y yo, híjole, no me sabía esta de, de cómo pues simplemente, se dedicaba al fútbol, a lo mejor nos puede hablar del chicharito, de por qué no va a estar en el mundial, de Qatar, o cosas así, no, creo que hay, se adecuó un poco más, no, al discurso que estoy leyendo yo, en estos momentos de Juan Villoro, pero pues queridos compañeros, yo les quiero agradecer como siempre, que nos hayan, pues nos hayan, apoyado con sus comentarios, con sus análisis aquí, es muy interesante, poder tener ya, a Beth Castillo, aquí en Sin Censura, espero que esto siga repitiendo, y que nos sigas apoyando, querida Beth, y bueno, pues Enrique Legorreta, él hasta lo vemos en las posadas, así que, o sea, no, no, no hasta las posadas, sino que va hasta las posadas, con nosotros, ya tiene un largo tiempo, ¿por qué no nos comparten, sus redes sociales, ya que estamos contigo Enrique, compártenos tus redes sociales, para que la gente, se ponga en contacto contigo, y, te invite, a su próxima posada, claro que sí Toño, muchas gracias por la mesa, un abrazo a Beth, a ti, a Ceci, a Don David allá en Estados Unidos, y nosotros estamos esperando, pero la posada de Sin Censura, este, que tú, este, por ahí rumorean, vas a organizar, estamos más que listos, para que nos invites, a la posada, mejor tú Toñito, que eres un gran anfitrión, y sin duda, este, vamos a disfrutar mucho, si es que se confirma, ¿verdad? Y yo los invito, a que nos sigan, en nuestras redes sociales, arroba Regeneración MX, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, y sobre todo, en nuestro canal de YouTube, ahí que nos sigan, para que sigamos creciendo, esta gran comunidad, de los medios independientes, y alternativos, y las redes de este servidor, arroba EnriqueLego2, en Twitter, ahí me pueden seguir, y en Facebook, soy EnriqueLego, también ahí me pueden seguir, para que sigamos comentando, la información, y como siempre, un abrazo a Vicente, allá en San Francisco, y agradeciéndoles, este espacio, que nos dan, aquí en Sin Censura, mi estimado Toño. Pues a ver si este año, se transmuta esa, posada, como el año pasado, no sé si pueda viajar, desde aquí, desde Kansas City, para organizarlo una vez más, pero, híjole, ya sabes cómo está, eso de las amenazas, querido Enrique, por supuesto, que estás invitada, ahora como parte del equipo, por favor, también compártenos, tus redes sociales, cuéntanos, qué andan haciendo, ahí en Polemón, cuéntanos, por favor, de tus reportajes, ahí en Polemón. No, pues muchas gracias a ti, por la invitación, un abrazo a los dos, yo también espero que me inviten a esta posada, ya estaremos muy pendientes, y bueno, pues en Revista Polemón, ahí estamos sacando, por ahí periódicamente, reportajes, se llaman Unidad de Investigaciones Polemón, y son varios PDFs, en los que vienen diversas entrevistas, que por ahí hemos sacado, por ejemplo, una que, ahora reciente, que fue de un pariente, de Claudio X González, que se enriqueció, a base de estar vendiendo, un gel antibacterial, durante la pandemia, que pues, era dañino para la salud, y por ahí ya también los invito, a que los lean, en Polemón.mx, y pues mis redes sociales, son arroba betcastillo, con doble O al final, en Twitter, que es donde estoy más, y en Facebook, como Beatriz Contreras Castillo, y pues muchas gracias a los dos, espero que nos inviten a la posada, también. Ah, claro que sí, ya verán que sí, a ver si, te digo, Bet, querido Enrique, a ver si se hace, por eso de lo de, las últimas amenazas, y así es, estaría bueno hacerla, con el público consentidor, de sin censura, ahí también, muy interesante, pero, o sea, imagínense, mucha gente está diciendo, ay, no llegamos ni al día de muertos, apenas mañana es día de muertos, ya están pensando en las posadas, es que ya se viene, el maratón, el maratón Guadalupe Reyes, agárrese, tome mucho café, para entrenar el hígado, porque ahí viene ya, pero bueno, yo le agradezco a mis compañeros, por su participación, por supuesto, la corresponsal de Polemón, Bet Castillo, y al queridísimo, colaborador de Sin Censura, y coordinador editorial, editorial de Regeneración MX, grandes periodistas, tanto Bet Castillo, como Enrique Legorreta, y.